Bueno, Maduro supuestamente acaba de ganar las elecciones en Venezuela y esto obviamente se debe a varias cosas. Primero yo dije aquí que con voto no ganaban, pero aparentemente la posición de Estados Unidos pues le ha dado la confianza al gobierno de Nicolás Maduro de hacer lo que hizo, que es un colosal fraude. Y digo la posición de Estados Unidos porque en elecciones pasadas donde todavía el chavismo contaba con un gran número de seguidores y contando con un sistema electoral que en teoría, señores, es uno de los sistemas electorales más transparentes de Latinoamérica donde hubo muchos observadores en las elecciones que pasaron y en todas las elecciones de Chávez cuando estaba vivo. La posición de Estados Unidos siempre fue muy confrontativa y mostraba, incluso hubo elecciones en Venezuela donde Estados Unidos empezó a movilizar su armada y portaviones y todo eso en una clara amenaza de cuidado con lo que hacen, cuidado si hacen fraude. En esta ocasión que por primera vez en 25 años estaba muy clara la tendencia de que iban a sacar al chavismo por votos, que los Estados Unidos han mantenido una posición casi neutral. Casi neutral. Y esto se debe, señores, a que Estados Unidos con el asunto de la guerra del Medio Oriente y el asunto de Ucrania necesita a Venezuela. Y eso se evidenció cuando le desmontaron algunos bloqueos que Estados Unidos tenía con Venezuela cuando empezó la guerra de Ucrania. Entonces, evidentemente aquí lo que vemos es una negociación que le da la confianza a Maduro y a toda su gente de hacer esto, a la clara, a lo burdo. Los venezolanos tenían muchas expectativas de lo que iba a ser padrino el ministro de las Fuerzas Armadas venezolanas, porque es el hombre quien en un acto de fraude como este, pues pudiera no reconocer este asunto y apoyar cualquier manifestación de la oposición, pero... Apoyar la soberanía popular. Bueno, en teoría. Como hizo Soto aquí una vez. Sí, pero este señor padrino está metido demasiado con el régimen de Maduro. Él sabe que si Maduro pierde y él, los Estados Unidos, no le da la garantía de una amnistía, él sabe que la va a pasar muy mal. Muy mal. Entonces, estaba obligado a esperar ese apoyo de los Estados Unidos y esa negociación directamente con él, porque ya ha pasado, en las anteriores elecciones, Estados Unidos abrió una línea de comunicación directa con el ministro de Defensa. directa, directa, y le ofreció de todo a este señor. Le ofreció amnistía, que podía salir del país, todo se lo ofreció. Eso, señores, fue público. Que él lo hizo público. Y que él mismo lo hizo público. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué ese ministro de Defensa no aceptó eso aquella vez? Porque él sabía que Maduro contaba con los votos para ganar legalmente. Para ganar. Recuerden, la oposición estaba muy dividida en ese entonces. Corina Machado, la líder ahora que ustedes ven como la protectora del pueblo venezolano, en ese entonces, en esas anteriores elecciones, estaba totalmente desacreditada, incluso por sus mismos compañeros. Es decir, no había una unidad completa de la oposición y eso atomizaba el voto de opositor más un respaldo popular que tenía el chavismo. Eso le garantizaba ganar las elecciones de forma legal. Por eso, Padrino, el ministro de Defensa, pues, se dijo, no, espérate. Me voy con el chavismo. Ahora, sabe Padrino que no contaban con los votos. Entonces, ¿qué tenía que...? No contaban con los votos, pero tampoco Padrino contaba con esa línea abierta de los Estados Unidos diciéndole, te vamos a proteger. Entonces, ¿qué hizo Padrino? Apoyó el fraude. Apoyó el fraude. Digo, bueno, no. Maduro ganó, 51%. El que se revele. Nosotros tenemos la Fuerza Armada y tienen que aceptar los votos. Esto es democracia. Y ahí tenemos a Maduro por los próximos... Hasta que se muera, supongo yo, si es que el cáncer no... No hace el favor. Sí. No, mira, tú sabes que el tema... Yo abordaba el tema de Venezuela por esa misma línea que tú llevas, pero viéndolo desde fuera y tratando de ser lo menos conspiranoico posible, pero analizando de manera fría y lógica lo que está pasando en Venezuela. Si bien es cierto el hecho de que esa flexibilidad que tuvo Estados Unidos con Venezuela, producto del tema de Rusia y Ucrania, le dio un respiro al régimen, que Maduro entendió que eso le iba a subir la popularidad lo suficiente para legitimar su estadía en el poder más allá de las elecciones de ahora. ¿Pero qué pasa? ¿A razón de qué Estados Unidos pudo haberle dado esa facilidad al régimen de Maduro? ¿A razón de qué? Y la única alternativa y la única propuesta, y eso fue lo que vimos ahora, fue que Venezuela realizara elecciones. Esa fue la contrapropuesta. Bueno, algunas elecciones, pero que sean limpias, que sean transparentes. Le vamos a flexibilizar el bloqueo, te va a tener un respiro económico, y Maduro dijo, bueno, si lo que tengo que hacer es ir a las elecciones, pero voy a tener estos dos años de un respiro económico, me voy a recapitalizar bien, yo puedo agenciarme el apoyo popular y ganar esas elecciones que voy a abrir. Donde los Estados Unidos supuestamente lo que quieren es que las elecciones fueran abiertas, transparentes, que se permitieran observadores. Pero, ¿qué pasa? Yo lo que veo es que Maduro no cumplió a cabalidad. Fíjate cómo, desde entonces, inclusive, y ahí viene lo del jefe de la Fuerza Armada Bolivariana, vemos cómo Maduro, viéndose ya recuperado económicamente, airado por el tema de, refrescado o reactualizado por el tema de la flexibilización del bloqueo, creyendo, pensando que tiene suficiente apoyo popular, bueno, yo puedo legitimarme y que vuelve más allá. Entonces, empieza a incumplir y vuelve a llamar a los Estados Unidos, el imperio satánico, bla, 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 el storytelling fascista de ahí para allá cuando dice Maduro. Pero, ¿qué pasa? En este momento, como la oposición sí se articuló de alguna manera, se unificó, pese a toda la marromucha que hizo el régimen, inhabilitando candidatos, dificultando el voto en el extranjero, etcétera, vimos a un Maduro que lanzó flores a los Estados Unidos. Dijo que rechazaba totalmente el atentado en contra de Trump. dijo que el pueblo norteamericano es un pueblo bueno, un pueblo bello, hermoso. Eso a mí me llamó la atención porque pareciera, pareciera, que Maduro lo que estaba era pavimentando un punto de renegociación con los Estados Unidos para una posible salida. Y digo esto porque ustedes saben que Maduro está encartado como uno de los líderes del narco dentro de Venezuela. que Venezuela está encartada en Estados Unidos como un narcoestado porque una de las principales fuentes de financiamiento del régimen es precisamente el narco en Venezuela. Y los Estados Unidos, supuestamente, ¿verdad? Pero ese supuesto tiene mucha evidencia de que es así. Ahora, Estados Unidos con lo que no juega es con el tema del narcotráfico, ustedes lo saben. No juega con eso. No juega, no juega muchísimo. Ese es su juego, pero es lo que digo, no cede. Ese juego es de ellos. O sea, que no cede a una gente. Mírame, cuando es el narco no es lo que yo dije como yo lo maneje. Entonces, ahí Maduro está encartado, inclusive tiene un monto. ¿Sabes que el monto de Maduro son 15 millones de dólares? Para quien pueda facilitar capturarlo por narco. Entonces, ¿qué es lo que yo veo con Maduro? Que estaba de alguna forma... Que vayan a capturarlo. Que de alguna forma estaba negociando con los Estados Unidos su posible salida y su amnistía. Y que producto de eso Estados Unidos se confió y Maduro pudo hacer esto que está haciendo ahora. No necesariamente que Estados Unidos lo dejó, sino que Maduro de alguna manera, ¿verdad? Engañó a los Estados Unidos con el tema del acuerdo previo que tenían y por eso le flexibilizaron y se aprovechó de esa amnistía para él reposicionarse y coger el poder por seis años más. Y después que cierre, no me importa, yo tengo seis años en la cotilla. No sé si tú me entiendes. Entonces, para mí eso explicaría las loas que tiró Maduro porque Estados Unidos al ver todo el movimiento en Venezuela dice, bueno, este tipo como que no va a cumplir lo acordado. No, no. Reprochamos el atentado contra Trump en Estados Unidos un pueblo bueno y tal. Y por ahí se mantuvo. ¿Qué pasa ahora? Ahora vemos que al menos nueve países de Latinoamérica no reconocen la victoria de Maduro en Venezuela. ¿Verdad? Y el común denominador en esos países que no reconocen esa victoria de Venezuela es el comunicado que se hizo en conjunto donde fue signataria de la República Dominicana ¿verdad? De que esperaban un conteo transparente de los votos. Vamos a ver si Dominicana se suma a eso que Dominicana ya votó en contra de una decisión de Venezuela. no se recuerda recientemente la ONU. Vamos a ver la posición que tiene ahora porque lo que se avizora con Venezuela es una intervención internacional en los resultados porque se está pidiendo reconteo transparente. Se está pidiendo un reconteo de los votos y ahora la primera etapa es desconocer esos resultados electorales lo que avizoraría que esto no termina aquí. Que no es como tú piensas Maracayo de que ya Maduro tiene sus seis años asegurado o no. Ahora viene una segunda etapa de esta batalla porque se evidenció a nivel mundial de que Maduro perdió. Se evidenció a nivel mundial de que hizo un fraude colosal y ahora empieza la etapa de desconocerlo como gobierno y empezar a presionar para que haya un reconteo. Sí, pero yo te voy a decir algo. Sí, yo estoy seguro que Maduro hizo fraude pero yo no estoy seguro de eso porque por lo que he visto en las redes sociales hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que las redes sociales no gobiernan señores. Yo estoy seguro porque yo tengo gente en Venezuela porque tengo contacto en Venezuela y mi mamá vive en Venezuela es decir yo sé que en esta oportunidad Maduro el chavismo hizo fraude hizo fraude pero por eso el contacto directo que tengo no por las redes sociales que han estado llenas de falsas noticias pero yo no me estoy llevando de la rata yo tengo también varios contactos en Venezuela y me dicen inclusive que hay una paz es sospechosa ahora pero quiero detenerme en lo de las redes sociales y las noticias falsas señores han habido videos por ejemplo el video ese de los venezolanos que salen en lancha desde la frontera de Colombia a Venezuela a votar porque Maduro cerró la frontera eso es falso pero eso le crea una precisión señores en el mundo a la persona indignante o sea y yo me imagino que muchísimos venezolanos están creyendo eso no es por eso que yo pienso que hicieron fraude hicieron fraude y creo que la oposición y María Corina tiene responsabilidad en el hecho de de que debieron debieron abrir ese puente de bueno amnistía señores amnistía darle un puente de salida a a Maduro a su gente fuera del país váyanse debieron no hicieron eso porque si los proletarios eran recuperar el poder para arreglar a Venezuela y eso pero María Corina siguió con un discurso agresivo un discurso de odio incluso ella misma desobedeciendo la línea de la unidad del partido que fue poner a este señor a este diplomático con lo que representa un diplomático que en teoría va a tender un puente transición consenso pero ella no siguió con ese discurso amenazaba con amenazaba con arrestar a Maduro ella no siguió con ese discurso y sabiendo entonces el régimen que los Estados Unidos no se habían pronunciado en el asunto de que iba a apoyar a María Corina con con ese discurso agresivo después de ganar supuestamente después de ganar las elecciones en el mundo lo que todo el mundo estaba pidiendo de la cabeza coño y si te están amenazando te van a cortar la cabeza y tú tienes el poder y tienes la fuerza armada va a ser lo que sea necesario que fue más o menos lo que pasó aquí en el 12 tú no si tú recuerdas que Hipódigo estaba en el carril de adentro de ganar las elecciones y el error táctico que se le adjudica a Hipólito más allá de lo que dijo de las domésticas fue el hecho de amenazar con hacer lo que está haciendo ahora el PRM con trancar a Leonel pero con Leonel y Hipólito había amenazado que iba a trancar a Leonel y a todo el mundo por eso Hipólito es radical con esa posición en contra de los expresidentes y eso lo que hizo fue unificar a Leonel con Danilo y por eso vimos un Leonel en el 2012 que se tiró a las calles a hacer campaña a favor de Danilo más que por amor a Danilo por temor a Hipólito en el 2013 bueno yo creo que a uno le afecta mucho el afecto que siente por el pueblo venezolano nosotros y Venezuela tenemos tantas cosas en común a nivel político cultural que si Rómulo Betancur abogando por República Dominicana en las postrimerías de la era dictatorial de Trujillo y que si que si Billo Frometa desde lo musical desde la cultura que legamos a Venezuela a Billo Frometa y nos enalteció que Chávez que Chávez que en los momentos más críticos y con la alza de petróleo por las nubes que nos dio esa luz verde que quizás al pueblo venezolano al interior no le convenía a nivel económico entonces yo te voy a decir algo por ese tipo de cosas que dices lamentablemente hay que ver esto de Maduro desde una perspectiva 180 grados y desde la geopolítica también que decía un comunicado ayer de la vicepresidenta Kamala Harris que no era esto que vamos que yo voy a leer no es un comunicado de un Estados Unidos a favor 100% pero hasta la hasta la muerte con la oposición Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales de hoy hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano a pesar de los muchos desafíos continuaremos trabajando por un futuro más democrático próspero y seguro para el pueblo de Venezuela esa no es eso es un reconocimiento de la victoria de cualquiera de los dos bandos vamos a hablar claro la casi segura candidata presidencial del partido demócrata gobernante lo otro es señores que si ustedes ven a nivel macroeconómico lo que voy a leer es lo que le gusta a Occidente los números macroeconómicos y esto está bendecido por el por el grupo económico por el por el fondo por el fondo que presta lo cuarto a todos nosotros aquí que es el FMI Venezuela sería la economía de Latinoamérica con más crecimiento en el año 2024 y crecería señores un 5% para 2024 y una de las claves es la producción el aumento notable de la producción de promedio de barriles de petróleo diarios en 73 mil está el número y este número es del el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo del PNUD del famoso PNUD eso estoy dando la enclave de la macroeconomía y del nuevo número del liberalismo económico pero lo otro es señores que vamos a dejarnos de cosas para aquellos que son que abogan porque y que creen que Estados Unidos son los adalides de la libertad y que si yo que de la democracia miren el presidente de Azerbaiyán que lejos le suena el presidente de Azerbaiyán Ilan Aliyev gobierna ese país desde el año 1993 oigan 1993 cuando llegó Chávez al poder ya él tenía cinco años manejando ese país como le da su maldita gana y tú me dices que tiene que ver Azerbaiyán en la conversación bueno ese tipo está todavía en el poder y los Estados Unidos vi un videito reciente de Anthony Blinken hablando de reforzar los lazos con Azerbaiyán y que pasa Azerbaiyán está en una guerra ahora mismo con Armenia por un territorio importante que se llama Alto de Karabaj y ese Alto de Karabaj es una zona importante a nivel de oleoducto y de gasoducto y ellos le proveen a Israel el 40% del petróleo tú estás entendiendo lo que estamos hablando aquí y usted ha oído hablar de ese dictador usted ha oído hablar de ese dictador y de lo sanguinario que es entonces esas razones explican el por qué Maduro se queda también además del fraude y lo lamento mucho por el pueblo venezolano pero hay que ver las cosas desde todas todas las perspectivas la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz ¡Gracias!